un video muy especial un video que no se estrenó ya que bueno se ha visto en mi canal anteriormente así que no se estrenó pero como ustedes acaban de leer acá abajo en el título este video se llama la bruja no, esa bruja no, una bruja me refiero a una bruja de esas de cuentos de hadas o de esas cuentos de terror esas que hacen en bruja y todo eso ya que este video no es un video pero es algo así a qué te refieres con eso Randy bueno pues bueno 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 te voy a explicar a vos y bueno y a los que están amigos del video de qué se trata esto bueno para este video hace falta tener los cascos auriculares y hay que simplemente escuchar es una historia es un audio pero un audio de terror así que bueno espero que lo disfruten y atentos al final del video que tengo algo que decirles así que atentos ahora que vos para lo siguiente te recomendamos utilizar audífonos buscar un lugar tranquilo cerrar los ojos y no abrirlos pase lo que pase comenzamos ahora que vos braguitos chicos tengo una idea ¿qué pasa Mary? yo creo que por Halloween deberíamos jugar este juego? los de los vehículos y se llama puede ser un vraño no Mary es que todo es aburridazo quiero que escribí mal ya muy claro ¿Carlito? No, chicos. No, no. No, no. El Halloween no es nada de jueguitos, ni de chistes, ni de luces. Nada de eso. ¿Qué pasa en el Halloween? Que se juntan los videos con los muertos. Es lo que pasa. Y ahí me enseñaron un ritual que el 31 de octubre podemos invocar a una roca. ¿Qué tal que intentamos? No, no. Espera. Yo digo que sí. ¡Ah, sí! No, no, no. Esos juegos no, en serio. No, no, no. Oye, ¿tú sabes que esas cosas están mal, estos juegos no se hacen? ¡Diago! No, no, no. No, no. No, no. Pero esperen. Esperen, esperen, esperen. Déjenme prender una velita para poder leer el ritual. Ya, a ver. Ya. Bien, chicos. La cosa es importante. Justamente aquí está el rito del ritual. Hay dos palabras. El primero hay que repetirlo muchas veces hasta que aparece una señal o la bruja. Y el segundo hay que decirlo para que ya se vayan, ¿de acuerdo? A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente. Esta noche de venganza con quienes te olvidaron, atraviesa de una vez las puertas de la muerte. ¿Qué? La bruja. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. No, en serio, ya me están dando miedo. ¿Qué? Ya, David, ya estuvo bueno, regresa. Oigan, esto no es juego. Tranquila, ya mismo regresa. No le hagan caso. Vamos de nuevo. ¿Están listos? Voy a leer de nuevo. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente. No, 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 a mí esto en serio ya no me está gustando. No, tampoco. No, no, no. No, muchachos, gracias. Yo ya no juego eso. No voy a leer. No pase nada. No pasa nada. Cuántate, Andrés. Qué loco. Ahí. Ábreme, en serio. Andrés, no nos tiras la chapa. Yo no puedo abrir. Andrés, ¿estás bien? Andrés, ya no es chiste. Trename la luz. Oigan, en serio, esto para mí ya no es un juego. Ya, se acabó, se acabó. ¿Qué fue la luz? ¿La cae? ¡Andrés, en serio, ya! ¡Navid! ¡Navid! Yo no puedo ver, pero sí me puedo escuchar Querían que venga ¡Aquí estoy! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay alguien más? ¿Dónde están? ¿Dónde hay alguien más? ¿Dónde hay alguien más? ¿Dónde hay alguien más? ¡Hasta aquí hablaste! ¡Ven! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Jajaja! ¿Terminó? ¡Wow! Eso sí que fue intenso. Asusté, pero yo... Sente un poco de miedo. Así que... ¡Wow! ¡Uff! Ahora pregunto, ¿no? ¿Quién me manda a hacer este tipo de videos? ¡Uff! Tantas cosas. No, este tipo de videos. Y encima... Este video... No, ven para acá. Este video es para el canal este de lo paranormal. Máscara a muerte y el casto oscuro. Pero bueno. Ya que no está más en Máscara a muerte. Bueno, para decorar un poquito a él. Así, bueno. Esto fue La Bruja. Audio 3D. La verdad que es un video diferente. Algo que realmente... si uno usa los cascos si uno usa los cascos o auriculares realmente uno se siente en el ambiente ya que bueno este... cuando me lo puse cerro los ojos y bueno. La verdad que me sentía adentro, bueno. De esa casa. Con esas personas. La Bruja. Bueno. La verdad que... ¡Wow! Fue algo intenso. Intenso, pero bueno. Bueno. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y... Lo que les quiero decir son dos cosas. La primera. Estén atentos a... Estén atentos a este... Viernes 24 que voy a hacer un directo a mi canal con un gran amigo que ustedes conocen. Que bueno. No sé si vamos a hacer de la WWE o vamos a hacer, no sé. Un... Directo de un juego gratis que bueno. Que ambos tenemos. Así que vamos a ver. Eh... Así que bueno. Atentos al directo. Va a ser este viernes 24 eh... A la tarde. Así que estén atentos. Por eso yo... Bueno. Por eso digo que pongan la campanita para saber este... La novedad. Y a ver este... Cuando va a ser el directo. ¿Qué más? Ah. Si ya has pensado hacer un sorteo o un concurso... Eh... Para ver... Eh... Bueno. Que me dejen en... Bueno. En mi Twitter. Que me dejen en diseños. Porque... Eh... Voy a hacer un sorteo o un concurso de creación de logos. Bueno. Ustedes ya conocen. Bueno. Mi logo. Lo bueno. Lo cual no vamos a hacer bueno. Me gustaría cambiarlo. Que ustedes sean los que hagan el diseño. Y el ganador o la ganadora voy a hacer un video muy especial promocionando su canal. Pero... Eh... Acá me refiero especial. Que no va a hacer un video promocionando varios canales. Va a hacer un video especial dedicado a su canal. Viendo sus videos y todo eso. Así que bueno. Si ustedes quieren que... Que haga un video especial sobre su canal. Promocionándolo. Solamente tienen que dejarme. Mandarme un Twitter. Una imagen. Bueno. Con el diseño del nuevo logo. Y él o la ganadora. va a ver su logo en mi canal. Y voy a hacer un video especial recomendando su canal. Así que atentos. Y bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Eh... Ojalá que... Bueno. Espero que hayan usado auriculares. O cascos. Espero. Ya que bueno. Este video así. Sin esto. No tiene sentido. Así que bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Eh... Ya saben que si les van a escribir uno de mis videos. Suscribanse. Así... Ya no sé si pueden mostrar más. Si les gustó. Dele me gusta. Eh... Comenten. Si ustedes, bueno. Usaron, bueno. Los cascos. O los auriculares. Para sentir la misma experiencia que yo sentí en este video. Jaja. Así que bueno. Eh... Qué más. Ah. Eh... Recuerden como siempre digo. Activa la campanita. Para estar atentos al canal. Eh... Bueno. Si pueden. Bueno. Compartan el video. Para que más gente pueda verlo. Y bueno. Y si les gusta lo que hago. Bueno. Se suscriban. Ya que... Bueno. Entre los pequeños youtubers. Tenemos que ayudarnos. Así que bueno. Y bueno. Ya saben. Se ven en Twitter. Instagram. Bueno. Ya saben que. Soy Randy White. Y les digo. Hasta la próxima. Adiós.